Este video no tiene la intención de hacerle ciberbullying o ciberacoso a nadie. La única intención es informarlos con humor barato. ¡Hola speakers! ¿Cómo están? Hace poco les he mencionado personas que hacen cosas raras. Sin embargo, hay una actividad en específico que es bastante famosa tanto aquí en YouTube como en TikTok y muchos otros sitios. A esta cosa le llaman MacBank, que consiste en tragar todo lo que se les dé la gana frente a una pinche cámara. Hasta allí, digamos que todo es normal. Porque ¿quién no quisiera tragarse unas ricas fafitas y ganar dinero por ello? El problema es que existen algunas personas que para llamar la atención del público, empiezan a ser completamente estúpidos, raros o simplemente son asiáticos comiendo cosas raras y desagradables. ¿Qué es eso? Cabe resaltar que no me desagrada del todo este tipo de contenido. Pero es que no entiendo cómo se pueden comer cosas que tienen una forma bastante... peculiar. ¡Qué gonorría! Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Speck. Y para hablar del MacBank, debemos primero saber que surgió a finales del año 2000 en Corea del Sur. Y la razón por la cual se inventó esto fue porque el ritmo de vida surcoreano no les deja tiempo para compartir con amigos o familia. Por lo tanto, se les ocurrió la brillante idea de grabarse comiendo frente a una cámara, mientras hablaban sobre algún tema en específico. Hagan de cuenta que comen con un amigo y hablan del arcángel Gabriel. Hasta allí, todo normal. ¿Quién no quisiera comer pancito con queso mientras se graba y gana dinero por ello? La cosa es que todo comienza a cambiar cuando comes cantidades exorbitantes de comida que posiblemente te darán un paro cardíaco por tantas calorías. Y claramente, si vamos a hablar de este dichoso tema, debemos mencionar a uno de los más famosos. El Nikocado Avocado. ¿Pero qué coño está haciendo? Famoso por antes ser vegano y de un momento a otro irse por el camino de la grasa. Y no, no hablo de la grasa, sino de esta grasa. El tipo la verdad provoca demasiado cringe, pues normalmente se traga cantidades absurdas de una manera bastante sucia y sobreactuada. Y lo peor es que esto, en muchas ocasiones, no lo hace solo, sino que invita a su novio, con el cual termina golpeándose. Y si no está con su novio golpeándose, entonces invita a una amiga que está un poquito, solo un poquito rellena de amor. Que hasta le cuesta respirar cuando está comiendo. Y yo sé que nadie debe ser juzgado por su peso. Es más, no por estar gordo, debe ser propósito de burla para el resto de personas. Pero si de algo estoy seguro, es que si estás un poco subido de peso, es porque estás comiendo como un pinche marrano. Y no sé ustedes, a mí me da cosa que esta mujer se está tomando un batido con una mantequilla encima. Y después se está tragando esa hamburguesa, hasta chuparse los dedos. Ok, entonces... ¡Virgen Santísima! Este claramente es uno de los ejemplos en los cuales te puede dar asco y cringe al mismo tiempo. Además de estar inculcando malos hábitos alimenticios, que es lo que siempre sucede con el mukbang. Sin embargo... Claramente no podemos quedarnos solo con el caso de este hombre, que parece se le subió el colesterol a la cabeza. También debemos mencionar a una youtuber llamada SoJunk. Pues aunque tú la veas aquí con una sonrisita bien kawaii... ¡WOW! La vieja en realidad da un poco de miedo. Ya que ella en varios videos toma al animal vivo para luego quitarle alguna de sus partes y por consiguiente asarlo o comerlo simplemente con una salsa. Obviamente no les puedo enseñar eso, porque si no es Pig, no va a comer su pancito. Pero claramente aquí de lo que se debe hablar es la manera en la que se divierte esta mujer mientras ve a los animales retorcerse. ¿Por qué no pueden ser como el resto de personas que compran a domicilio? Y a ver, yo no soy animalista. Me encanta comer carne. Pero me parece bastante macabro el hecho de grabar y divertirse haciendo este tipo de cosas. Y es que en muchas ocasiones son los asiáticos los que hacen eso. ¿Traen animales que aún se mueven o animales que uno no sabe ni qué son? ¿Qué es esa cosa? Lo irónico es que esto se ha fusionado con el ASMR y ha sido todo un furor en las redes sociales. Ya que con sus sonidos de chasquidos... Al parecer hace que la gente lo disfrute más. Y es que hay que recordar que esta actividad es bastante lucrativa. Hay mukbangers que llegan a ganar más de 10 mil dólares al mes. Y solo por estar tragando comida hasta sentirte como un puerco marrano cochino. Pero hablemos seriamente. De ningún modo ninguna persona debería comer esas cantidades de comida. Si bien se sabe que esto es básicamente un espectáculo para los espectadores. Que por alguna extraña razón se sienten satisfechos de ver a otra persona comer. Hay que tener tres puntos bastante claros. Primero. Estas prácticas hacen que se inculquen malos hábitos alimenticios. Segundo. A YouTube le vale madres el contenido de esta mujer que se divierte quitándole partes a animales vivos. Y tercero. Se está normalizando la obesidad siendo una problemática. Es cierto que todos debemos aceptarnos como somos. Y hay quienes tienen enfermedades que los hacen estar gordos. Sin embargo, eso no quita el hecho de que debemos cuidarnos en alimentación. No como estos dos que les cuesta seguir comiendo, pero en su lugar prefieren darle otro mordisco a la hamburguesa casi quedándose sin aire. Mmm. 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 Dejen de comer. Hay gente en Venezuela. No me funen, por favor. Es broma. En fin. Tú decides si quieres ver a personas tragar de una manera puerca. Ya que cada quien tiene sus gustos raros. Con esto queda demostrado que las personas que viven en países de primer mundo suelen hacer cosas bastante estúpidas. No como nosotros los tercer mundistas que vamos a seguir al Johan Speak en todas sus redes sociales. Instagram, Twitch, Twitter y Discord. Y si les gustó el video, recuerden dejar su hermoso like y compartirlo con todos tus amigos. Ahora, sin más que decir, bye. Bye. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que mi familia esté orgullosa. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós!